Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos en una nueva edición del Embudo, como hacemos todos los domingos en la pantalla del Canal Provincial, hace ya más de 12 años, para tratar de resumirle en este tramo de aquí hasta casi las 10 de la noche, lo más importante de la información política que acontece en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos muchos temas para el programa de esta noche. Básicamente, estaremos recorriendo lo que ha sido, sin lugar a dudas, para toda esta región del Conurbano, una de las noticias más trascendentes de estos últimos meses, que es el recambio institucional en la Municipalidad de San Miguel. Porque finalmente, como ya lo veníamos contando, ustedes lo saben, el día miércoles asumió el nuevo Intendente Interino de San Miguel, Jaime Méndez, que reemplaza a Joaquín de la Torre, que será en los próximos días el nuevo Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires en el Gobierno de María Eugenia Vidal. Son formalidades, en realidad, lo que falta para que Joaquín de la Torre asuma como Ministro. Una de esas formalidades tiene que ver con la aprobación en la legislatura de la provincia de Buenos Aires de la aprobación del desdoblamiento del Ministerio de la Producción. Recordemos que, en su momento, María Eugenia Vidal decidió desdoblar el Ministerio para que el actual Ministro, el Ostondo, no tenga que irse del gabinete. Se ha creado el Ministerio de la Producción y, por otro lado, o se va a crear el Ministerio de la Producción, que es el que va a tener a su cargo justamente el Ostondo. El otro Ministerio es el que va a quedar bajo la responsabilidad de Joaquín de la Torre, que además tendrá también una labor política. Habrá un desarrollo político, todo ministro es político, como me decía alguien que conoce estas historias mucho más que uno, pero me parece que la llegada de la Torre no sólo busca un hombre que se desempeñe al frente de la producción en la provincia de Buenos Aires, sino también alguien que pueda establecer otro tipo de vínculos, sobre todo con los intendentes, porque no hay intendentes en el gabinete de María Eugenia Vidal hasta que asuma Joaquín de la Torre. Y sabemos la importancia de los intendentes y además la forma de relacionarse de los intendentes. Les voy a contar un caso muy puntual. El día jueves yo estuve en la Cámara de Diputados de la Nación donde estuvo el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentándole a los diputados de la Comisión de Obras Públicas el plan de obras que el Gobierno Nacional va a poner en marcha, que según el Ministro del Interior será el plan más ambicioso de la historia de la Argentina. Un título que realmente, por lo menos en su enunciación, seduce. Bueno, dos cuestiones que giraron en torno a lo que dijo Frigerio. Por un lado, tratar de diferenciarse rápidamente de lo que ha sido la obra pública durante el kirchnerismo, es decir, el halo de corrupción que ha rodeado a muchas de las obras públicas de la Argentina durante el kirchnerismo. Lo estamos viendo con los bolsos de José López, con la detención de uno de los empresarios más cercanos al kirchnerismo como Lázaro Báez. Y por otro lado, plantear siempre la salvedad de que acá no va a haber discrecionalidad política, es decir, que no va a haber premios y castigos para quienes piensan igual o para quienes piensan diferente en relación justamente a la política. Pero decía esto de los intendentes porque uno de los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Congreso de la Nación es el ex intendente de Escobar, Sandro Guzmán, que además es un hombre que conoce el tema de las empresas de obras porque él en la actividad privada, antes de ser intendente, ya era, digamos, un empresario de la construcción. Y hubo dos planteos que hizo Sandro Guzmán que me parece que fueron muy interesantes para entender algunas cuestiones. Por un lado, Sandro Guzmán le dice al Ministro, sería bueno que se puedan agilizar la confección de los expedientes porque qué es lo que sucedía en otros tiempos y qué va a seguir sucediendo si esto no cambia. Las obras que eran encaradas por empresas, como tardaba tanto el proceso del avance de los expedientes y la inflación que había en la Argentina y que todavía la hay, provocaba que los precios quedaran desactualizados con los montos originales. Entonces había empresas que como ya no les servía el negocio porque se demoraba tanto tiempo en cobrar, terminaban retirándose de la obra y dejando la obra a medio hacer. Lo cual para un intendente es algo complicadísimo porque el vecino que ve que se está haciendo una obra en su barrio y que de repente se detiene la obra y no se termina, de manera inmediata le echa la culpa al intendente, por más que la obra tenga financiamiento nacional o provincial. No tiene por qué entender y está bien, digamos, el vecino dice, bueno, están haciendo una obra que la terminen. Entonces el intendente tiene que terminarla y para terminarla tenían que apelar a la utilización de recursos del municipio para lo cual había que hacer una reasignación de partidas, es decir, sacarle a un sector para dárselo a otro que en definitiva no era el que le correspondía porque la obra había sido, o la empresa que iba a hacer la obra se retiraba. Bueno, esta es una de las cosas que me parece que con mucho tiro el ex intendente Escobar Santruzmán le plantea al ministro del Interior Rogelio Frigerio. Y el otro tema es la posibilidad de flexibilizar los certificados para que las empresas puedan contratar con el Estado. El mecanismo es bastante perverso el que existe en la actualidad porque si una empresa constructora que puede dedicarse en lo privado a hacer muchísimas obras con mucho éxito y con muy buena reputación nunca hace obras para el Estado, difícilmente pueda sumar puntaje y calificar a la hora de tener intenciones de ser contratada para realizar alguna obra pública financiada por los Estados, nacional, provincial o municipal. En cambio, hay una serie de empresas que se dedican permanentemente a hacer obras con el Estado, que esas empresas sí, digamos, califican porque ya tienen muchos años en su haber y en su historia de hacer obras con el Estado, pero quizás no hacen ninguna obra privada. Entonces, ¿qué es lo que planteaba Guzmán? Bueno, es decir, bueno, flexibilicemos esta situación, permitámosle a pequeñas y medianas empresas de la construcción que también puedan acceder de manera un poco más sencilla a las licitaciones y a las presentaciones para hacer obra pública, sobre todo las obras en los municipios que son a veces no obras tan grandes y tan extensas como puede ser una ruta nacional o una gran represa o una obra, digamos, que signifique una logística muy, pero muy importante. Pero sí asfaltos, sí alguna ove hidráulica que tenga que ver con un distrito y que no vaya más allá de dos o tres municipios. Permitámosle a esas empresas que puedan acceder más fácilmente a ser contratadas por el Estado, porque eso también va a redundar en un beneficio directo que es una compulsa de precios distinta, que tiene que ver con bajar los valores de la obra pública. Por supuesto, este es un tema planteado en la Comisión de Obras del Congreso de la Nación, lo escuchó el Ministro del Interior, Frigerio, habrá que ver después si toma esta idea que le ha llevado el ex intendente de Escobar, Sandro Guzmán, pero que tiene que ver con la experiencia de los intendentes. Los intendentes saben lo que significa una obra para sus distritos y saben también lo que significa pelear el mango para que esa obra se pueda hacer y también saben lo que significa cuando una empresa se termina yendo porque no le cierran los números y se quedan los municipios a cargo de tener que finalizar esa tarea. Así que quería contarles esto en relación a la cuestión de los intendentes y la importancia que seguramente tiene para los propios jefes comunales la posibilidad que en los gabinetes, en este caso en el gabinete provincial de María Eugenia Vidal, haya un intendente. Hablando de Vidal, también ella presentó el jueves un plan de obras públicas para la provincia de Buenos Aires, también un plan muy ambicioso, veremos después cómo se va poniendo en marcha, cómo se va adecuando. En una semana también muy complicada para la información política en la provincia, hemos visto todo el informe que surgió del dinero que supuestamente sacaron en efectivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Daniel Scioli, las denuncias de Elisa Carrió no sólo contra Scioli, sino contra el ex jefe de gabinete Alberto Pérez, contra el ex titular de APSA, de la empresa de aguas, Guillermo Escarcela, un hombre de estrechísima confianza de Daniel Scioli, no de ser funcionario solamente, sino que es hasta amigo personal de Daniel Scioli Escarcela, vinculado a un hombre también al Poder Judicial, a algunos sectores del Poder Judicial. Escarcela es de Tandil y la verdad que obviamente toda esta situación lo tiene muy a mal traer porque ha tenido incluso que hasta sacar a las hijas del colegio, digamos, como consecuencia de la información que va surgiendo a partir de lo que ha sido su labor, entre comillas, al lado del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y hay más nombres, hay más nombres en la información que tiene Carrió, hay más nombres de funcionarios y ex funcionarios, en realidad, de la gestión de Daniel Scioli vinculados al tema de la obra pública, vinculados al tema de la obra pública, así que habrá que estar muy atentos. Bueno, ustedes saben que la semana pasada se conoció la noticia del suicidio en los Estados Unidos del ex ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía. Decían que estaba deprimido, por supuesto, siempre están los que especulan y creen que la muerte de Arlía podría tener que ver con alguna situación planteada en este momento, donde aparecen denuncias que se vinculan al ex gobernador Scioli, al ex jefe de gabinete Alberto Pérez, a, como les decía, Guillermo Escarcela. Está el tema de la denuncia en lotería, donde está involucrada, entre otras cosas, la esposa de quien es o quien fue uno de los secretarios privados de Daniel Scioli por el tema del manejo irregular de la pauta publicitaria. Está la denuncia en el manejo de la obra social IOMA, en el programa de esta noche, algo de eso conversamos con Federico Salvay, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en una nota que le hiciéramos el otro día cuando asistió a la asunción de Jaime Méndez como nuevo intendente de San Miguel. Así que no los voy a entretener más, vamos a meternos en la primera pausa del programa de esta noche y a la vuelta vamos a ir repasando cada uno de los aspectos de lo que ha dejado para esta región del conurbano, que es la noticia más importante de la semana, que es la asunción del nuevo intendente de San Miguel. Así que les propongo que hagamos la primera pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Se complace en auspiciar el presente programa Os Paga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4 610 92 00. Hotel La Joya Un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos, cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas. Teléfono 02320 493 100, 02320 493 200. Página web www.losdosprimos.com.ar Keddingston Mujer, para todas las estaciones. Distribuidora Noé, los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347 Granbur, teléfono 02320 680 703. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco, a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320 San Miguel, teléfono 4664 9706. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic, precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Taller de herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portaresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Cafar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar Bueno, vamos a entonces introducirnos en el tema del nuevo intendente de San Miguel. Para arrancar en este bloque, yo quería repasar con ustedes un fragmento de la entrevista que le hiciéramos hace 15 días atrás a Jaime Méndez en este programa, horas antes de asumir la intendencia de San Miguel, para conocer un poco más quién es ahora el nuevo jefe comunal interino. Recordemos que la licencia que tomó Joaquín de la Torre fue una licencia por un tiempo determinado, es decir, no renunció Joaquín de la Torre a la intendencia. Si hubiera renunciado de la Torre, habría que convocar elecciones. Pero como esto no sucedió, la licencia de Joaquín de la Torre aprobada por el Consejo Liberante, lo convierte a Jaime Méndez en intendente interino de San Miguel. Pero vamos a repasar lo que nos decía hace unos días atrás Jaime Méndez, antes de ser intendente y antes, obviamente, de asumir en su cargo, pero que bien vale la pena para conocer un poco más quién está ahora al frente de la Municipalidad de San Miguel. ¿Y la experiencia tuya hasta aquí, qué te ha dejado participar, digamos, en la administración pública, en la política? Bueno, de alguna manera encontré en esta función lo que buscaba mientras estaba en el Poder Judicial, una manera más directa de transformar la realidad de la gente, de trabajar encima, en este caso, para nuestro lugar de toda la vida, donde vive nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, donde, si Dios quiere, viviremos siempre. Así que encontré eso que buscaba, un trabajo que es muy gratificante, porque se pueden generar cambios y mejorar la vida de la gente. Eso lo fui encontrando a medida que fui recorriendo las distintas responsabilidades que me tocó ir asumiendo acá en la Municipalidad. ¿Qué dice la familia? Vamos, a partir de... Obviamente, me imagino que estarán orgullosos, contentos, digamos, pero, ¿cómo han tomado esta situación? Esa parte está, la que decís, por supuesto que están contentos. Hay algo de miedo, me imagino también, si bien nadie me lo dice directamente, pero el nivel de exposición personal pasa a ser muy grande, así que me imagino que también está esa parte. De hecho, algunos de mi familia se han cruzado con gente de la familia de Joaquín que le dicen, por suerte, ahora van a criticar a otro. Es una mezcla de esas dos cosas, tanto mi familia como mis amigos. ¿Qué intendente te imaginas que vas a ser? Yo creo que uno es como es, digamos, independientemente de la responsabilidad que tenga. Ustedes me conocen, digamos, la gente de San Miguel, mucha todavía no, pero los que me conocen saben más o menos cómo fui en las distintas responsabilidades que me han tocado, las cooperativas, las coordinaciones territoriales, obras públicas, con los mismos errores que trataré de ir corrigiendo y los mismos defectos y con las mismas cosas buenas, me encargaré ahora de esto. Veo, creo, tener una impronta parecida a la de Joaquín, ¿no? Las mismas preocupaciones, la misma llegada a la gente, digamos, el mismo interés por las cosas importantes de San Miguel. No creo que cambie mucho, digamos, simplemente habrá un camino para que pueda ir conociéndome más la gente. Esto que vos decís un poco viene a confirmar, porque obviamente cuando se produce, digamos, la noticia de la incorporación de Joaquín de la Torre al gabinete de Vidal y inmediatamente la noticia de que vos sos el que lo tiene que reemplazar, están los que dicen, bueno, nosotros votamos a Joaquín, no, para que sea el intendente de San Miguel durante los próximos cuatro años y no sé si el que lo va a suceder, digamos, piensa hacer lo mismo que venía haciendo Joaquín, ¿en eso se tiene que quedar tranquila la gente? Sí, es lógico que la gente que no me conoce, aunque me votó y de algún modo se sabe que el primer concejal puede reemplazar al intendente, pero es lógico que se sorprenda y que de algún modo algunos puedan no gustarle, digamos. Pero sí, se tiene que quedar tranquila la gente, no solo por mi participación o mi intervención o mi impronta personal, que desde, ya repito, es muy parecida a la de Joaquín, sino porque sigue el mismo equipo que está trabajando desde hace ocho años en San Miguel, con sus cosas buenas y malas, pero con la misma preocupación y la misma intensidad de trabajo, los mismos objetivos que mostramos todos estos años. ¿Dónde hay que hacer hincapié rápidamente, apenas asumir? Bueno, igual es un trabajo incontinuado, digamos, pero ¿dónde hay que hacer rápidamente hincapié? Tomo de tu pregunta una palabra que es la continuidad, ¿no? Esto es una continuidad, no es que empieza un nuevo proceso donde empiezan a cambiar las cosas. Joaquín marcó muy bien sus políticas, sus prioridades, cuando se inició el año legislativo, son esas mismas. Nosotros estos años en San Miguel sabemos que hemos hecho muchas cosas, que San Miguel se puede decir que cambió, se puede decir que está mejor. Creo que eso ningún vecino de buena fe lo puede negar, pero sabemos también que faltan muchas. Somos muy conscientes de eso, recorremos mucho San Miguel, conocemos muy bien sus problemas por estar hace ocho años trabajando. Bueno, las políticas van a ser las mismas que transmitió Joaquín en su momento. Esto es una continuidad y sabemos que falta mucho, ¿no? En cuanto a la obra pública, ¿hay algún tipo de proyecto, más allá de lo que han inaugurado, que fue muy importante la obra hidráulica? El tema del arreglo de las calles, por ejemplo. Sí, sabemos que hemos resuelto los problemas más urgentes y más importantes y más grandes. Y estamos muy contentos por eso. Pero sí, vamos a seguir pavimentando, a seguir haciendo obras hidráulicas, porque hay lugares que todavía lo necesitan. Y estamos empezando un proceso de mejora y renovación de todas las calles principales de San Miguel, que ya tienen sus años, su deterioro. En particular, tenemos ahora la confirmación de parte de la provincia de Buenos Aires que se va a renovar la Ruta 23 o Avenida Balbín, que es una ruta provincial que cruza nuestro centro y todos sabemos en qué estado está. No ha sido nuestra... no correspondía que nosotros nos encargáramos de arreglarla definitivamente, porque, como digo, es una ruta provincial. Lamentablemente no hemos tenido respuesta durante bastante tiempo, pero ahora, en esta nueva gestión, ya se han comprometido y creemos que octubre, noviembre, vamos a estar empezando a renovarla completamente desde Ruta 8 hasta Gaspar Campos. Así que creo que eso es una noticia muy importante para la vida de San Miguel, porque todos la usamos, sobre todo para toda esa franja comercial tan importante. Y también la Ruta 8, sabemos que es una prioridad del Gobierno Nacional, ya nos lo han transmitido, se va a hacer nueva por completo desde Senador Morón hasta Lemo Seguro, quizá algún tramo más. Eso también creemos que va a empezar ante el fin de año. Quizá empiece en el verano, enero, febrero, porque lleva todo un tema de papeles, Juan y demás, pero el compromiso está, podemos decir que se va a hacer en los próximos meses. Bueno, ahí estaba Jaime Méndez, un fragmento de la entrevista que realizáramos en este programa hace 15 días atrás exactamente, con el nuevo Intendente de San Miguel. Vamos a hacer la pausa, a la vuelta de la pausa nos vamos a meter en otros testimonios que estuvieron obviamente presentes en el momento de la asunción de Jaime Méndez el día miércoles de la semana pasada. La verdad hubo mucha gente, mucha gente, muchos vecinos, muchos militantes por supuesto que concurrieron, una sesión que en un momento pareció accidentada porque los concejales de la oposición pedían la palabra y no pudieron hablar y esto provocó algún tipo de tensión. También me pareció hasta ridícula la actitud de la ex diputada provincial, Graciela, porque está paseándose por el salón con un cartelito símil, las personas que, vieron las chicas que trabajan en las veladas boxísticas que pasan con el cartel del número de Raúl, digamos, dando vuelta por el ritmo. Bueno, así parecía hacerlo Graciela Podestá cuando el otro día, seguramente en concordancia con el ex candidato a Intendente de San Miguel, Franco Laporta, hicieron esta especie de show, digamos, para llamar la atención en el momento de la asunción de Jaime Méndez. Bueno, minucias, digamos, que ha dejado la asunción, que se la vamos a contar en más detalles en el próximo bloque. Ya venimos. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos y en especial a los que más lo necesitan. Por eso, decidimos aumentar las jubilaciones y pensiones de los bonaerenses. Conocemos en gba.gov.ar, Buenos Aires, provincia. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes, Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320-439-910. Mueblería San Cayetano, muebles en todos los estilos, amplio salón de exposición, consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, ciudad de Gran... CF animos conmigo. Superiores de rebas. ... Instituto Educacional, Luis Federico Liluar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de Infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amarú y Pablo Albarracín, San Miguel, Telefax 4455-9203-4455-7463. DG Clínica de Dermatología y Estética, tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética, Italia 989, San Miguel, teléfono 4451-2686. Bueno, ahora sí, vamos a repasar un poco lo que ha sido el acto de asunción de Jaime Méndez como intendente de San Miguel, que en el mismo momento el Consejo Deliberante le aprueba la licencia a Joaquín de la Torre, le toma juramento a Jaime Méndez, así que vamos a repasar algunos de los testimonios. El primero de ellos es el de Joaquín de la Torre, el intendente saliente de San Miguel, que ya había hablado con nosotros en uno de nuestros programas recientes, contándonos la sensación que obviamente le causaba alejarse de la Municipalidad de San Miguel. De la Torre será próximamente el Ministro de la Producción en la Provincia de Buenos Aires, ya está trabajando en ese sentido. También, por la información que tenemos nosotros, María José Tedeschi, la diputada provincial que forma parte del espacio político de Joaquín de la Torre y que todavía hoy reviste en las filas del Frente Renovador, cuando efectivamente Joaquín de la Torre jure como Ministro, lo más probable es que María José Tedeschi se cambie de bloque, digamos, pase a formar parte del bloque Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Pero vamos a escuchar lo que decía minutos después de la jura de Jaime Méndez e incluso de haber dirigido algunas palabras al público, el ahora ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. La verdad es una gran alegría que haya asumido una persona del tamaño moral, de la capacidad y del conocimiento de Jaime. Creo que uno hace muchas cosas equivocadas. También yo hice una bien que fue ponerlo a él de primer concejal. Bueno, siento esa alegría. La alegría es decir, bueno, está claro que a San Miguel le faltan cosas, pero también está claro que en estos nueve años trabajamos y construimos una identidad. Cambiamos muchas cosas, pudimos mejorar otras. Y qué bueno, que el gran desafío de los que siguen es hacer lo que falta, mejorarlo, transformar esa realidad. ¿Qué esperábamos realmente del intermedio de Jaime Méndez y en esta nueva etapa y como ministro de la provincia? Yo lo que espero de Jaime es lo que Jaime va a darles, que es lo que ya viene haciendo como secretario de Pública, son los otros lugares que estuvo, es caminar en el distrito. Lo que espero es que me deje acompañarlo. ¿Toda la experiencia de San Miguel ahora a nivel provincial? Bueno, yo creo que María Eugenia lo que ha hecho es sumar a una persona que ha demostrado que se va a hacer dos cosas, que es caminar y escuchar y que tiene una mirada de un intendente peronista del Conurbano. O sea que me parece que lo que María Eugenia ha hecho claramente es agrandar el espectro, agrandar las voces o el ancho de las voces que tiene cerca. Y bueno, yo espero poder agregarle eso. La vara está alta. El gabinete de María Eugenia viene trabajando muy bien desde hace mucho tiempo y ella es una mujer muy capaz y al mismo tiempo muy exigente. Y bueno, espero estar a la altura. Además de su rol en la gestión de María Eugenia Vidal, ¿va a haber un rol político de consolidar el espacio de Cambiemos e incluir peronismo? Bueno, eso lo vamos a ir hablando. Seguramente María Eugenia está pensando en eso o en otra cosa. Todo ministro tiene un rol político, ya de por sí. Aunque no sea electoral, es un rol político. Y bueno, yo, mi tarea es caminar la provincia y encargarme de todo el tema productivo y al mismo tiempo consolidar una gestión. Bueno, otro de los presentes importantes, digamos, en el acto de asunción de Jaime Méndez el miércoles pasado, fue el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvay. Para que ustedes sepan, Federico Salvay es, les diría, la persona de mayor confianza en el gabinete de María Eugenia Vidal. Es decir, que esté sentado Salvay allí es prácticamente como que hubiera estado sentada la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Es el hombre político, es quien además tiene la relación con los distintos sectores de la política de la provincia de Buenos Aires. La mano derecha de María Eugenia Vidal es Federico Salvay. Y estuvo en la asunción de Jaime Méndez y conversamos con él. Entre otras cosas le preguntamos cuándo asumía Joaquín de la Torre y nos metimos en muchos temas que tienen que ver con la actualidad política de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, el tema de la denuncia contra Scioli, el tema de la vinculación política del oficialismo bonaerense con Sergio Massa, que está pasando, si hay algún tipo de chisporroteo o no. La idea que tiene Cambiemos de Seducir a Margarita Stolbizer, que hoy parece más aliada de Massa que de otra cosa, pero que evidentemente hay una intención muy clara de Cambiemos de Seducir a Margarita Stolbizer. Es decir, hablamos con Federico Salvay de varios temas. Así que les propongo que escuchemos con atención esta entrevista con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo asume de la Torre? Esperamos que en las próximas semanas, en el curso del mes de agosto, seguramente va a asumir. Estamos esperando que se reinicien las sesiones ordinarias en la legislatura. En esa primera sesión se va a tratar la modificación de la ley del ministerio y a partir de ahí, al otro día, me imagino, haremos la jura de Joaquín como ministro. ¿Se ha generado cierta tensión con el sector del radicalismo? No sé si con el Frente Renovador. ¿Ustedes creen que van a tener los votos para que se apruebe justamente la nueva ley del ministerio? Sí, no creo que haya problema en este sentido. Siempre en este tipo de leyes no hay ningún tipo de objeción. Realizar una objeción sobre esto nos parece algo que no cabe y que, al fin y al cabo, más allá de los nombres, este tipo de modificaciones tienen que ver con el impacto con los vecinos y es para favorecer a la buena ley. ¿La relación con el masismo cómo está en la provincia de Buenos Aires? Hoy algunos diputados han hecho algún tipo de aseveración acerca de un acuerdo entre Cambiemos y el Frente para la Victoria en un tema particular. ¿Hay un alejamiento de Massa? No, estamos con una muy buena relación. El Frente Renovador, como también el de Sergio Massa, como también el GEN de Margarita Stolbizer, han sido dos espacios opositores en la provincia que han tenido muy buena predisposición con la gobernadora y con todos nosotros, con todo el equipo, desde el primer día. Hemos trabajado muy bien juntos, no estamos en una mala relación, al contrario. Hoy tenemos diálogo con todos y los resultados están a la vista. Con todos los proyectos que han salido de la legislatura. ¿Qué es el Frente Renovador? Uno de los temas tiene que ver con la coparticipación. Ustedes hicieron reclamos jurídicos sobre el tema. ¿Se ingresó? ¿Ya han hecho pedidos jurídicos? Nosotros hicimos un reclamo esta semana en la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando que se descongele el fondo del conurbano. Nosotros consideramos que este reclamo, es la primera vez que un gobernador de la provincia de Buenos Aires efectuó un reclamo de esto ante la Corte. Todos los años anteriores los reclamos habían sido, sobre todo, a la prensa, ¿no? Son inflamaciones, injunciones, nada formal. Hemos ido a la Cámara de Diputados de la Nación, hemos ido a juntarnos con todos los diputados nacionales de la provincia para transmitir la preocupación por el congelamiento del fondo del conurbano. Ustedes tienen que saber que hoy la provincia de Buenos Aires recibe 650 millones de pesos del fondo del conurbano desde hace 20 años y tenemos provincias como Santa Fe, como Córdoba, que reciben más de 2.000 millones de pesos de ese fondo del conurbano, ¿no? Tenemos toda la provincia repartiéndose esta plata que tendría que estar dedicada a 100% de inversión. Hace 20 años que la provincia no tiene inversión. Más del 90% del presupuesto está destinado a sueldos y a gastos corrientes, con lo cual el porcentaje de inversión es muy poco y esto es necesario para poder dar una solución a largo plazo a los bonaerenses que no tiene nada que ver si está el presidente o la gobernadora en buena sintonía en ese momento. Ministro, en referencia a la denuncia que hizo la doctora Carrió a la gestión de Necioli, ¿cómo está el tema de papeles? Porque dicen que, por un lado, ustedes enviaron una carta diciendo que no había ninguna irregularidad. ¿Cómo es el tema? No, nosotros no hemos enviado ninguna carta. Nosotros lo que hemos hecho es dar requerimiento y respuesta a todas las solicitudes realizadas por el fiscal. Nosotros estamos dejando que la justicia investigue. Hay muchas auditorías en todas las áreas que nos ha pedido la gobernadora que realicemos en las áreas de gobierno. Y después hay denuncias, en este caso de la diputada Carrió, que nosotros nos ponemos a disposición de la justicia para darle la información que necesiten. ¿Pero detectaron algo en particular? ¿Están viendo en algunos sectores que hay cosas que son oscuras o que no tienen transparencia suficiente? Lo que nosotros hemos detectado dentro de la función, las hemos denunciado, como ha pasado en lotería, como ha pasado dentro del IOMA, sobreprecios, malas facturaciones. Bueno, todo eso está hoy en manos de la justicia. Así que nosotros vamos a dejar que sea la justicia quien defina si hubo alguna anomalía en este caso. ¿El tema Carrió-Bresi está cerrado o todavía hay más capítulos? No, aquí lo que tenemos que tener en claro es que la gobernadora no va a sostener de ninguna manera a ningún funcionario que esté involucrado en algún delito. Hoy no es el caso de Bresi, ella se lo ha comentado a la diputada, no hay ningún problema en este sentido. Les vuelvo a decir, la gobernadora María Eugenia Vidal no va a sostener a ningún funcionario involucrado en algún delito. Así que hoy eso no pasa y el día que eso suceda, ella va a ser la primera en tomar la decisión. Bueno, también en el acto de asunción de Jaime Méndez estuvo el ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, junto con el senador Roque Cariglino y con el diputado provincial Hugo Oroño. Obviamente los tres forman parte de un mismo espacio político. En un momento del discurso, Joaquín de la Torre lo menciona a Jesús Cariglino agradeciéndole el apoyo que había recibido de él cuando en momentos bastante más difíciles de los que tuvo que atravesar el ex intendente ahora de San Miguel, Joaquín de la Torre, en los comienzos de su gestión, había recibido un fuerte apoyo y un fuerte respaldo en ese entonces del ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Bueno, conversamos con Jesús Cariglino sobre esta designación de Joaquín de la Torre como Ministro de Gobierno y también sobre lo que ha sido la denuncia de Carrió contra Scioli, porque la verdad es que si ha habido un dirigente político, por lo menos de este sector de la provincia de Buenos Aires, que venía hace muchos años planteando esta realidad que ahora se conoce con un poco más de certeza sobre a Daniel Scioli, fue justamente Cariglino. Vamos a escucharlo. Jesús Cariglino voy acompañando a Joaquín de la Torre y a Jaime Méndez en la asunción de intendente de San Miguel. Sí, claro, acompañándolo, deseándole suerte al intendente Jaime Méndez y por supuesto a Joaquín de la Torre en esta tarea que emprende ahora en el Ministerio de Producción, en la Provincia de Buenos Aires, acompañando a la gobernadora. Una tarea muy, muy importante, muy importante para generar fuente de empleo, acompañar a los microemprendedores, a los empresarios de la Provincia de Buenos Aires. Esta tarea de Producción es muy importante, así que deseándole toda la suerte a Joaquín de la Torre y a todo el equipo que lo acompaña. ¿Cree que además debe tener algún rol político, digamos, en la construcción de Cambiemos? Sin duda, claro, sin duda. Es muy importante su conocimiento desde la intendencia, haber dado todos los pasos previos, así que llega con una experiencia muy, muy vasta y muy útil para la gobernadora y para todos los ministros de la Provincia de Buenos Aires. Yo creo que Joaquín va a ser un eje importante en ese gabinete. ¿Permanentemente se escribe, se dice que Joaquín de la Torre, usted, algunos dirigentes del peronismo están acompañando y están, digamos, construyendo una línea dentro de Cambiemos que tenga vinculación con el peronismo? ¿Esto es tan así? Bueno, la vinculación con el peronismo desde siempre. Y yo acompaño a este gobierno, quiero que le vaya bien a la Argentina, quiero que le vaya bien a la Provincia de Buenos Aires, quiero que le vaya bien a todo y cada uno, porque le tiene que ir bien a la gente, más allá de los funcionarios. Entonces, me parece que llegó el momento de acompañar, de blanquear las situaciones que se vivían desde años, que eran malas para la gente y que ahora, bueno, tiene un costo político muy fuerte para el presidente de la nación, que es blanquear la economía, blanquear, digamos, dar estos tarefazos que han golpeado mucho en la sociedad, pero que eran necesarios. Si queríamos luz, teníamos que, había que hacer este ajuste. Quizás uno puede cuestionar los métodos, ¿no? Pero que había que hacerlo, había que hacerlo, si hay quien sea el presidente. La última. Después de ver y escuchar lo que pasó con, o lo que denunció Carrió con respecto a Sion, ¿qué le generó después que varias veces lo planteó? Yo lo planteé muchas veces. Lo que pasa es que era una voz en millones que no querían escuchar la realidad. Cuando yo lo planteé en el 2009, 2010, planteaba desde el guinerismo y el sionismo, digamos, el apriete, ¿no? El amigo, el enemigo, y además los hechos de corrupción que se fueron mostrando con el tiempo. Bueno, ahora es público, es notorio, salen en la tele, los periodistas se arrogan todo. La mayoría de los periodistas se arrogan esta situación, que ellos fueron los judicieros. La realidad es que fue la gente, después de ver imágenes, de ver los bots, o de ver situaciones que se fueron dando, que eran menos escuelas, menos hospitales públicos, menos seguridad, menos trabajo para la gente y esto es lo que hace ahora que el Gabinete Nacional y la Provincia de Buenos Aires tengan su mejor su doble. Bueno, y otro de los presentes, digamos, hubo mucho, ¿no? También estuvo Aldo Rico, junto con su esposa Marisa Aguilanea, que ahora es la flamante titular de uno de los tribunales de falta de la Municipalidad de San Miguel. Hubo representantes de José C. Paz, en representación de Mario Ishi estuvo el Secretario de Gobierno, José Pérez, también hubo algún representante del Distrito de Malvinas Argentinas, del oficialismo de Malvinas Argentinas, pero como intendente presente y de cambiemos, estuvo el jefe comunal de General Rodríguez, que ha tenido mucha repercusión o mucha difusión su nombre como consecuencia de un hecho colateral que sucedió en General Rodríguez, pero que obviamente no tiene nada que ver con el intendente, que fue la aparición de los bolsos de José López en el famoso convento que está ubicado en General Rodríguez. Me refiero a Darío Cubar, que asumió el último 10 de diciembre, es un intendente también del Frente Cambiemos, ganó allí las elecciones, le ganó al ex jefe comunal Juan Pablo Angeleri, gobierna General Rodríguez, es su primera experiencia, sus primeros casi ocho o nueve meses de gestión, así que también con él hablamos de la llegada de Joaquín de la Torre al Ministerio de la Producción, qué significa esto para los intendentes y algunos temas más. Vamos a escucharlo a Darío Cubar, el intendente de General Rodríguez. La verdad que para nosotros es un placer poder acompañarlo y también de que se sumen a este equipo de Cambiemos, tanto a trabajar en conjunto con la provincia y con la nación, como un intendente del espacio, desearle el éxito total para Jaime, pero también trabajar en conjunto en los temas que tienen que ver con la región, somos municipios de la misma región, no se paran tan solo 25 kilómetros de distancia, después, bueno, por supuesto, trabajar junto con Joaquín, ya una vez que esté establecido últimamente en el Ministerio de Producción. ¿Cómo ve la gestión de varios generales en todos los países? No, realmente la veo con mucha intensidad, con mucho compromiso y con mucha firmeza, creo que la gobernadora está tratando y tocando los temas que son realmente de fondo, en la provincia, trabajando fuertemente en materia de seguridad, que son los grandes reclamos que han planteado los vecinos en época de campaña, pero también uno de los grandes reclamos del día a día, está abocada también al tema de educación, sabemos que después de tantos años se reiniciaron las clases, con un acuerdo paritario que hizo que comiencen en tiempo y forma y ha sido unos cuantos años que veníamos con conflictos donde los chicos perdían días de clase, se está llevando adelante un programa que tiene que ver con el reglamento de cada uno de los establecimientos educativos para trabajar firmemente en la recomposición de la infraestructura escolar, se está trabajando muy fuerte en materia de salud, sabemos que la herencia en salud es muy pesada en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora ha tomado ese compromiso de recorrer cada uno de los municipios, de estar acompañando a los intendentes, en el caso resto que tenemos un hospital provincial, intersonal como el Vicente López y Planes, ya hemos empezado a tener soluciones con una obra de una guardia nueva de emergencia que se ha comenzado a reactivar, que estaba realmente paralizada desde hace muchos meses y que la empresa no había cobrado nada, bueno, la gobernadora y en conjunto con nosotros hicimos las gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y hemos conseguido los fondos, ya llegó el primer desembolso de 16 millones de pesos y su obra está en marcha, realmente estamos muy conformes con su trabajo y más aún con la defensa que hace de los intereses de todos los bonaerenses, particularmente con ese reclamo genuino que es la recomposición del fondo del conurbano que nos va a permitir a los bonaerenses salir de esa etapa oscura de discriminación donde la provincia de Buenos Aires la que menos recibe pero en cantidades mucho, muy por debajo inferiormente a lo que recibe el segundo que menos recibe, ¿no? Estamos recibiendo alrededor de 40 pesos por habitante cuando el segundo que menos recibe recibe 2.000 pesos por habitante esos fondos coparticipables que bueno que lamentablemente ese límite de 650 millones si se logra detrabar van a ser más de 50 millones de pesos que van a poder distribuirse entre todos los bonaerenses. Al margen de la llegada de Joaquín de la Torre como Ministro de la Producción ¿cree que de la Torre deberá convertirse en una pieza del armado de Cambiemos de aquí el 2017? Creemos que tener un intendente con tanta experiencia en un ministerio le va a dar una dinámica importante ¿no? a la gestión y por supuesto que se va a priorizar el diálogo con los intendentes a nosotros se nos genera mucha expectativa no quiere decir que no tengamos diálogo con los demás ministros ni que no hayamos tenido diálogo con el ministro de Producción actual ¿no? pero realmente hay mucha esperanza porque bueno aquellos que tienen años en la gestión como intendente también entienden del lado del otro lado del mostrador ¿no? o sea hasta hace minutos ha estado del otro lado del mostrador y entiende cuáles son las preocupaciones de los intendentes a los intendentes nos preocupa mucho darle solución a nuestros vecinos y estar permanentemente gestionando y que esas gestiones después redunden en beneficios para todos o sea para que eso se logre bueno en municipios y particularmente yo digo de la experiencia del nuestro donde es muy difícil lograr que sean autosutentables necesitamos muchas veces de los aportes del gobierno provincial y del gobierno nacional es muy importante tener un intendente con esa experiencia en un ministerio ¿no? Hablando de intendentes los intendentes de Cambiemos empiezan a observar con alguna simpatía que un par de ustedes como puede ser Jorge Macri sea una de las opciones en el año que viene si realmente yo creo que es prematuro y que eso lo va a definir la conducción ¿no? porque es un intendente con mucha experiencia y que puede ser un buen representante en el espacio gracias a Dios hay buenos representantes para ocupar lugares de privilegio en las listas y atraer también al electorado en base a lo que pueda proponerle a la gente ¿no? creo que hay una premisa muy clara que creo que tiene que ver con lo que se va a plantear en la próxima elección que es poner a digo yo a disposición del electorado que evalúe las gestiones ¿no? eso va a dar que la gente elija votar aquellos que hicieron buena gestión y aquellos que tienen para mostrar éxito en la gestión y Jorge es un intendente que puede mostrar una buena gestión bueno en el caso de Joaquín pasa lo mismo y por eso tiene hoy ese digo yo ese crecimiento en la política que tiene un ministerio con la importancia que ello lleva o conlleva y tener también el respaldo de la gobernadora ¿no? que la gobernadora tiene esa confianza de ocupar un ministerio también habla de que es parte de un equipo hay un gran equipo en Cambiemos y se está consolidando día a día algunos con mayor experiencia nosotros quizás bueno con menor experiencia yo subí el día 10 de diciembre pero con una gestión muy intensa con un municipio con mucha demanda con mucha carencia tratando de resolver los problemas todos los días pero lo bueno es que hay diálogo que nos podemos apoyar en otros intendentes con más experiencia que nos podemos apoyar en los ministros que tenemos una gobernadora que nos atiende que nos escucha día a día ¿no? no solo eso sino que también tenemos un gobierno nacional que ha puesto a disposición de los intendentes de la provincia de Buenos Aires también a los ministerios nacionales ¿no? entonces eso también es muy importante porque eso nos abre muchísimas puertas escuchaba recién cuando el intendente Jaime hablaba de las obras que había gestionado en la subsecretaría de hábitat del ministerio de transporte bueno lo mismo estamos haciendo el general Rodríguez nos están abriendo las puertas los ministerios nacionales eso habla de que bueno los tres estamentos del estado están articulados buscando soluciones bueno hemos hecho un repaso por varios de los testimonios de los presentes en la jura de Jaime Méndez como nuevo intendente de San Miguel con eso nos vamos a la pausa y ya estamos para el cierre del programa de esta noche en un minuto venimos Defensa Civil Tigre incorpora voluntarios para trabajar en la prevención y atención de emergencias si querés ayudar esta es tu oportunidad informate en defensascivil arrobatigre.gov.ar o llamá al 5288 3411 sigamos creciendo Tigre Municipio el monarca tren delantero alineación computarizada suspensión neumática el monarca única dirección ruta 8 kilómetro 31 200 San Miguel teléfono 4664 29 37 4664 80 39 el monarca 30 37 30 30 30 40 40 41 42 42 44 42 43 43 Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Distribuidora Noé, los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Gran Bur, teléfono 02320 680 713. El Consejo Escolar de José Cepaz, su presidenta Paola Denucci y el Cuerpo de Consejeros sigue gestionando para la comunidad a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. A lo largo de su gestión, se contó con la apertura de nuevas escuelas, más de mil obras de refacción y remodelación anuales en más de 100 establecimientos del distrito. Consejo Escolar de José Cepaz, presidencia Paola Denucci. Mueblería San Cayetano, muebles en todos los estilos, amplio salón de exposición, consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano, Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Gran Bur. En Tortuguitas, parrilla el 17. Asado al asador, pollo, vacío, lechón y las mejores hachuras. Pisas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras, los olivos y directorio. Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02-320-494608. Parrilla el 17. Keddingston Mujer, para todas las estaciones. Keddingston Mujer, para todas las estaciones. Introducción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas. Teléfono, 02-320-493-100. 02-320-493-200. Página web, www.losdosprimos.com.ar Bueno, estamos en el final del programa de esta noche. No nos queda mucho más tiempo, pero hay que estar muy atentos con algunas situaciones que se están produciendo en la provincia de Buenos Aires. Las denuncias de Carrió, indudablemente, están generando mucho ruido. Mucho ruido en el ámbito de lo que es el actual gobierno de María Eugenia Vidal. Sabemos que Carrió en su momento embistió contra el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Pablo Bresi, que también hizo la denuncia con respecto al exgobernador Daniel Scioli, que ha sido tema durante esta semana de conversación en las mesas políticas. Y seguramente tiene más información Carrió, por lo que nosotros sabemos, que en los próximos días aportará a la justicia. No solo sobre el tema Scioli, sino también sobre el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y atención porque hubo dos datos significativos con dos detenciones que también llaman mucho la atención que se produjeron en las últimas horas y que tienen que ver con ex efectivos de la bonaerense que estaban acusados o estaban siendo buscados por la justicia por supuestas relaciones con sectores del narcotráfico. Así que hay que estar muy atentos con ellos porque uno de esos detenidos es el que apareció en su momento en un programa de televisión de Rolando Graña en América 24, contando supuestamente lo que decía Carrió o lo que después terminó denunciando Carrió sobre el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a ampliar seguramente en otro momento y en una nueva edición del Embudo y por supuesto también en nuestro sitio de internet www.elembudo.tv. Muchas gracias, buenas noches y hasta cualquier momento. Chau. ¡Gracias!